Música Cuando los soldados pusieron en la cruz a Jesús, se repartieron su ropa en cuatro partes iguales, una por cada soldado. En cuanto a la túnica de Jesús, que era sin costura de una sola pieza, decidieron no romperla, más bien echarla para suerte a ver de quién sabe. Música Así se cumplió una profecía que dice, se repartieron mi ropa y sortearon. Música 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 En tus manos, encomiendo mi espíritu. Música Música Música